lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 27 de septiembre libro de daniel capítulo 7 visión de las cuatro bestias en el primer año de belsasar rey de babilonia tuvo daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar la primera era como león y tenía alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre y aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así levántate devora mucha carne después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos mientras yo contemplaba los cuernos y aquí que otro cuerno pequeño salí entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido se me turbó el espíritu a mí daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia queda tan diferente de todas las otras espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies así mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y despedazará y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ello se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensar en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí daniel mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón daniel capítulo 8 visión del carnero y del macho cabrío en el año tercero del reinado del rey belsasar me apareció una visión a mí y daniel después de aquella que me había aparecido antes bien visión y cuando la vi yo estaba en susa que es la capital del reino en la provincia de el am y pues en visión estando junto al río ulay alce los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después vi que el carnero hería con los cuernos al poniente al norte y el sur y que ninguna bestia podía parar delante de él ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía mientras yo consideraba esto he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas hecho por tierra y las pisoteó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fechado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados y el dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañanas luego el santuario será purificado y aconteció que mientras yo daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas del ulay que gritó y dijo gabriel enseña este la visión vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin mientras él hablaba conmigo caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo de aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para el tiempo del fin en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de media y de persia el macho cabrío es el rey de grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación aunque no con la fuerza de él y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas y su poder se fortalecerá más no con la fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días y yo daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía daniel capítulo 9 oración de daniel por su pueblo en el año primero de darío hijo de azuero de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló jehová el profeta jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de jerusalén en 70 años y volví mi rostro a dios el señor buscándole en oración y ruego en ayuno cilicio y ceniza y oreja va mi dios e hice confesión diciendo ahora señor dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tuya es señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de judá los moradores de jerusalén y todo israel los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti o jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos de jehová nuestro dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado y no obedecimos a la voz de jehová nuestro dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de su siervo los profetas todo israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de moisés siervo de dios porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra jerusalén conforme está escrito en la ley de moisés todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de jehová nuestro dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad por tanto jehová velo sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es jehová nuestro dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz ahora pues señor dios nuestro que sacaste tu pueblo de la tierra de egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy hemos pecado hemos hecho impiamente oh señor conforme a todos tus actos de justicia apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad jerusalén tu santo monte porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro ahora pues dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del señor inclina oh dios mío tu oído y oye abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias oye señor oh señor perdona presta oído señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo profecía de las 70 semanas aún estaba hablando llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo israel y derramaba mi ruego delante de jehová mi dios por el monte santo de mi dios aún estaba hablando en oración cuando el varón gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir a la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador y Gracias por ver el video.